¿Qué onda? Buen día, día número 2 Estoy yendo caminando y entras Está mamá, papá, está con mamá, pero por ahí Bauti, no tengo ni idea dónde está Ya nos cambiamos, estamos yendo a desayunar Son las... son las 9 y media 34 y hay que llegar antes de las 10 Porque ahí termina, ahí termina el horario para desayunar Hace frío, pero es ese frío, no tan frío Bueno, sí hace frío, pero no tan frío No sé qué vamos a hacer hoy, no tengo ni idea Solo sé que a las 7 tengo masajes Son las 9 de la mañana y era lo único en lo que pensaba la mina No sé qué más vamos a hacer, supongo que en algún momento vamos a ir al centro Tenemos que comprar un par de cosas, ya que ellos se olvidaron mi mochila Así que tenemos que comprar un par de cosas Pero bueno, nada, les voy a ir mostrando Ahora estamos yendo a desayunar, ven acá No les mostré dónde fuimos a cenar ayer Pero a este mismo lugar, ahí les voy a mostrar bien Miren qué lindo, miren allá Cómo están climatizando Miren cómo están climatizando Gol Amigo re chito Pero bueno, vamos a esperar a mamá y a papá de acá Y les voy a ir mostrando que vamos a desayunar Que vamos a pedir, todas esas cosas como siempre Así que nada, los veo en un rarito Ya llegamos acá a desayunar Yo me pedí una chocolata, mamá iba para un café ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? No, no te pediste nada ¿Cómo la leche? No, no pediste nada Yo me pediste nada Yo me pediste una chocolata Ahora la pelota, como ven ahí está la pelota Está lindo día con todo el pasto mojado La pelota toda mojada, miren Y ahí está la pelota, como ven que ustedes no la llegan a ver Bueno, bueno, ahí tiene el pasto Los queríamos actualizar Vamos a jugar un... Bueno, vamos a jugar un poco a la pelota Tomar aire Hay una caminata entre mucha gente Tipo, para que nos muestren cómo es San Pedro Y eso, a las diez y media Pero ya repasó No iba a pasear No ordenando la habitación Ay, le saqué la pelota Si quieren les grabamos un poco de nuestra partida Ya bueno, nos vamos a jugar un poco y después Después les grabo que andan Polis, actualización Fuimos a buscar unas bicicletas con mamá Porque se pueden andar en bicicletas Ya anduvimos un montón de tiempo Pero nada, tipo Ahora que mamá ya se cansó Mamá se pegó un palo Que si ustedes hubieran visto ese momento Ni con el celular llegar a grabarlo Hubiera sido épico Bueno, nada, voy a intentar andar con la cámara Saben cómo va a salir esto Como el cooling Pero bueno, se va a intentar Miren, ya estoy andando Ahora que voy a estar con una mano ¡Eso! Acá andando en bicicleta Y si quiero frenar Esto es a contrapelar Así que se hace lo que se puede Ahí viene un tractor enorme a cagarme toda la filmación Esto es para vos tractor Hola Ahora estamos viendo dónde ir a comer Estuvimos ahí en el parque En la plaza Hablando durante 88.000 horas Nuestra habitación Y la de al lado Son las grandes Las demás Se ve que son más Pequeñas ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hermoso día Acá tenemos vista la playa Andamos en bicicleta Hasta por allá atrás Voy a hacer un pequeño zoom Para que vean hasta dónde andamos en bicicleta Hasta atrás de esas Onda Andamos un montón Y estuvo muy bueno Ahora vamos a ir a comer Les vamos a mostrar Que comemos claramente Acá ya vinieron a limpiar la habitación Esta papá Esta mamá Y acá tenemos un espejo Ay no me la contés Creo que descifré algo Esto no es para encender la luz No prendió nada Bueno anda cagada Saquémosnos un screen El dolor no se te va a pasar ¿No? Ya saqué fotos Así que nada Los amo Y en un ratito Les cuento Que vamos a hacer Check No mentira No hay que decir check Porque mamá Se enoja Check Bueno venimos a almorzar Con Bauti Saluda Bueno Papá Y mamá Bueno A una parrilla Después les muestro que nos pedimos Bueno los actualizo De entrada comimos unas rabas Bauti se pidió Una milanesa Que ya se comió De pollo Con papas fritas A mi me acaba de llegar Unas papas fritas Con un frito Un vacío Ahí está el vacío Mamá lo mismo Papas fritas Pero con vacío a la pizza Al igual que papá Así que nada Eso fue todo Nos vemos después En el hotel Olis Llegamos A la habitación Al lugar Ahora Supón que Vamos a adelantar El de los masajes Para las seis Y vamos a ir a la pileta Y con Bauti Mamá y papá Nos llenamos Hola mamá Nos llenamos de municiones Para la noche Esto lo tendríamos Que haber hecho ayer Pero bueno Lo hicimos ahora Miren Nos voy a mostrar Caramelos Gomitas Más caramelos Cayetitas Que le gustan a Bauti Miren todo lo que agarré yo Soy fan de las gomitas Claro Y acá tenemos Yapas Gomitas ácidas Y ya nos comimos Una con Bauti Dos de estas Dos alfajores Toma papá Dos alfajores Dos wine machine Un encendedor Y otras gomitas Ya estamos bien Para hoy a la noche Bueno Vinimos a tomar mate Claramente yo no tomo mate Con madre Y acá estamos El sol ya se fue Estamos hace bastante tiempo Pero nada Eso Ah mosquito Rata Mira para acá Vau Me está ignorando ¿No? Yo quería filmar Un ratito Estando ahí Nos vinimos acá Para esta parte Que acá es climatizada Por eso hay tanta gente No piensen que estamos En un gozo Todo congelado No ni en pedo Bauti Mirá acá un toque Mirá acá No que Saluda acá Saluda acá Saluda acá No quiero que ¿Cómo? Se pico Dijo Te voy a mandar La respiración No jodas Gente Me acabo De cambiar Porque vamos a ir Con madre Esa madre Esa Hacernos Masajes Y hay que ir Con la malla Entonces Pum Malla Pum 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 Eso después Les voy a avisar Supongo que no puedo Grabar ahí Mientras me hacen Los masajes Así que cuando vuelvo Les digo ¿Qué tal fue? Gente recién Volví De hacerme Ah no es que Volví a hacerme Los masajes Volví Me bañé Y me puso Esto rápido Bauti se fue Mi mampa Y papá se fueron A caminar No puedo explicar La paz Que sentía Que siento La paz Este es mi outfit Ahora Que me bañé No hay chance De la paz Que siento No sé Es otra cosa Soy otra persona En serio Si tiene la posibilidad De hacerse masajes En donde sea Háganse masajes Es la primera vez Que me hago Tipo Masajes Y en mi vida En mi vida Sentí lo que siento Ahora Tipo esta relajación Siento paz Ahora Yo me tengo que ir afuera Porque tengo que llamar Hablar con alguien Se hacía la misteriosa No tengo que hablar Unas cosas con Guille Así que nada Después de eso A comer Y claramente agarró La cámara Para mostrarles Nuevamente Índemos a Nesa A cenar Pero acá estamos En otro salón Mamá Papá Papá se va a tener Que acostumbrar A las cámaras No le quedan otras Pobre Bueno Nada Después les muestro Que vamos a comer Miren lo que nos pedimos Milanesa Yo de Una coltada Con papas fritas Mamá carne Con papas fritas Y papas de amiguales Así que Nada Después les muestro El postre Tengo la hora Del postre Y me pedí Un brownie Con una bocha De vainilla Mamá Con una bocha De americana Y mamá Eso ¿Qué tío? Se armó El bailoteo acá Ahora vamos a bailar La chicharera ¿Vos vas a bailar? Con papá Yo y yo Me voy yendo Yo Lo coordino La brayana Sí Que genios Bueno me dejé de grabar Una garbosa Última noche Acabamos de salir de cenar Ahí está papá, papá, mamá y bauti Miren, así se ve de noche el Lugaration Último día Miren, miren, ahí nos hicimos los masajes Le robé la cabeza Foto, foto, que saquen el screen Levanta más la cámara No te muevas, es una foto Quédense, quito, levanta más la cámara Espero que Quiero ver todos esos Screens Acá llegué yo Bueno, entramos Wow Bueno, chau Bueno, después les actualizo qué hacemos Hola Olis, volví Estuve afuera tomando aire Y si un vivo Ya tengo el pijama puesto Para realizar La dormición Mamá y papá ya están Ya, porque así van a hacer imitación Ya están dormidos Yo estoy acá Me duele la panza Porque comí un montón Ya recién viene Y me clavé unas gomitas Y mañana les grabo Que vamos a hacer en este mismo video Si, porque nada Ya nos vamos Es solo levantarnos la mañana Y nada más Así que eso No, mañana mañana Que descansen Nos amo mucho Chau Ahora no puede comer nada Estamos yendo en los restaurantes A desayunar Pero Mika no sé qué va a comer Nada Y yo voy a En el viaje Me van a llevar a McDonald's Y Mika no puede comer El plan era todo Pero bueno Pasaron cosas Entonces lo que voy a hacer yo Es pedirme a McDonald's Tener un cuarto de libra Con papas fritas chera Y agarro una papas chera Así que mamá en mi casa Mamá y papá se encuentran Y le doy una mica La última noche hice un vivo Acá afuera me estaba remoliendo el frío Y cuando volví Ya me dolía la panza Porque había comido un montón En el restaurante Me clavé un paquete de vomitas Cosas que no tenía que haber hecho Nada, me sentí muy mal Así que nada Me sentí mal Y empecé a vomitar Como cinco veces Y ahora no puedo comer nada Y también Y también O nada, no me sigue oliendo mucho la panza Pero me vuelvo Estoy sensible Déjame decir algo a mí Y también yo ayer A la ocho y media Me fui al cine Y comí mucho pochoclo ¿Y no te dolía la panza después? No, no mames Comí una bolsita Y hay un nene que se comió seis Ah, bueno Bueno, gente Mamá en papás Y pidieron exactamente lo mismo Que ayer Y yo para poder comer Me pedí frutas Así podía comer Y desayunar algo Bueno, gente Ya nos vamos Nos despedimos De la sala De donde se come Les voy a filmar Listo Eso Eso Ah, trae más Es re grande Tengo a la luz Bautia ahí en la salita A ver cómo están climatizando Vamos a ver cómo están climatizando ¿Por qué no están climatizando todavía? A ver si que lo están climatizando No sé Pero Pero están climatizando Bueno, gente Ya estamos a punto De dejar La habitación Está actualmente toda Desordenada Pero porque Ya Nos tomamos el balunqui No les mostré Mi outfit Pero ahí se los voy a mostrar Miren Acá tenemos Colita de pelo Campera Abrigada Buzo Abajo Remerón negro Joy Y las zapas blancas Tan, 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 tan Nos despedimos Del balcón Ya se me está por apagar La cámara Pero bueno Cosas que pasan Bueno, voy a cerrar bien el video Hasta acá el video de hoy Si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Activar la campanita Y seguirme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Muchísimas gracias A todos por acompañarnos A mamá A mí, a papá Y a Bauti En todas En estos dos días De las mini vacaciones La pasamos muy bien Los amamos mucho Y nos vemos en el próximo video Chau Decir chau Bauti Oda, también olvidé Pero siempre quise hacer esto Chau, nos vemos La siento dos en nuestros corazones Ahora sí, chau Chau